Hola, bienvenidas nuevamente. Si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia, este canal es para ti. Usar botas no tiene una edad límite para lucirlas perfectamente, así que en este video te comparto ideas y algunos consejos sobre cómo combinar y lucir botas largas de manera elegante y moderna desde los 45, 50, 60, 70 años o más. Elige botas que se ajusten bien, evítalas de tacones muy altos si no te resultan cómodas. También debes elegir el material adecuado. Las botas de cuero son una opción duradera y clásica. También puedes usar botas de gamusa o sintéticas, depende de tu estilo y preferencias. Las botas se ven muy bien con faldas, vestidos, con pantalones ajustados o leggings. También puedes combinar tus botas con capas como con abrigos largos, chalecos, chamarras, suéter o cardigan. Esto te dará estilo a tu look. Elige colores neutros como el negro, café o gris para tus botas. Son tonos versátiles y fácil de combinar. Espero que estas ideas hayan sido de tu agrado. Recuerda que lo más importante es sentirte cómoda y segura con lo que vistes. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides regalarme un like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Comparte el video en tus redes sociales o con tus familiares y amigos para llegar a más personas que les interese el contenido y comenta. Te veo en un nuevo video.